Farideh Raful propone eliminar organismos del Estado, pero esto trae ciertos resquemores y malestares en las fases del PRM. Contra viento y marea y contra toda República Dominicana, Danilo Medina inaugura la terminal de autobuses del Este y hay que hacer una lectura psicopolítica de este fenómeno. Dos hechos puntuales dan a entender sin temor a equívoco que Gonzalo Castillo se ha revelado contra el danilismo y que ya no pretende seguir siendo preservativo de las pretensiones de Danilo Medina y acá también analizamos eso. Sergio Carlos se ha metido en un lío nada más y nada menos que con los lapicistas, la digamos la grey, la jauría de fanáticos o seguidores más hinchas y cabe la palabra con la que puede contar figura pública alguna son los lapicistas y Sergio Carlos se los ha ganado. Miren, voy a ser categórico con el caso de Farideh Raful. A mí particularmente no me agrada que haya un festín de estar eliminando órganos del Estado. No es que no se eliminen. Lo que pienso es que Luis Abinader, que es un gerente y como tal tiene el criterio para saber qué suprimir y qué no. Pero no sé por qué tengo la sensación de que Farideh Raful ha comenzado eso por moda y por quizás una agenda política para crearle un malestar al presidente. Porque lo cierto es que ese señalamiento de suprimir 58 organismos del Estado, la realidad inicial con la que usted se encuentra es que hay dirigentes del PRM que tenían la intención de ir al Estado a implementar propuestas que de repente sienten amenazado ese plan como es el caso del ingeniero agrónomo Benigno Encarnación que le hizo una propuesta a Luis Abinader para no necesariamente eliminar al INESPRE, sino para reconvertirlo y hacer que funcionalmente hablando sea una institución que se encargue de comprarle insumos y productos a los productores agrícolas y ganaderos locales y vendérselos a Lina Vie, que a su vez es quien suple el desayuno y el almuerzo escolar. Porque yo no sé si usted sabe que a este segundo lo que comen nuestros estudiantes en las escuelas públicas es por ejemplo huevo en polvo importado. Cuando yo investigue eso, lo primero que debo decir es que yo no sabía que existía una cosa llamada huevo en polvo y ahí me interé. Por lo tanto, creo que Farideh Raful debería, como dicen por ahí, bajarle un do a ese asunto de que no, no, que tengo una propuesta para eliminar 58 organismos. Mira, yo no voy a dudar de eso, pero me gustaría primero que tú me digas cuáles son esos 58 organismos y que me expliques funcionalmente hablando por qué se justifica eliminarlo cada uno y no agarrar y comenzar a darle un botón de delete y ya este se fue, este se fue aquel. El Fomper, bueno, Luis Sabinader ha dicho directamente de que ahí había escándalos de corrupción y ya comienzan a salir cosas en torno al Fomper. Eso es otra cosa, pero plantearse eliminar organismos del Estado por moda, con eso no estoy de acuerdo. Es un hecho, Danilo Medina inauguró la terminal de autobuses del Este y yo hablaba de una lectura psicopolítica de este tema. Por lo siguiente, señores, cuando usted se va a la realidad política a este segundo de República Dominicana, usted llega a la conclusión de que no existe la más mínima necesidad de que cualquier mandatario que esté en el lugar de Danilo Medina se vea, digamos, arrastrado a hacer cosas que recreen momentáneamente una confrontación de la sociedad con ese mandatario. Y uno se pregunta, ¿pero por qué Danilo Medina crea este escándalo sin necesidad a seis días, seis días de él dejar el palacio, no, bajar por las escalinatas del Palacio Nacional? Y la única conclusión a la que podemos llegar es que Danilo tenía que hacer eso, porque él necesitaba tener que sentir para sí mismo que él era el presidente de facto de la República Dominicana, una última vez, aún así sea con un hecho enteramente arbitrario e innecesario en términos políticos. Si hubiese sido en la campaña, oigan esto, que alguien le hubiese propuesto al presidente inaugurar esa terminal, el mismo Danilo hubiese dicho, no, espérate, párame eso ahí, ahora no, porque eso va a suscitar. ¿Usted puede estar seguro de eso? De que Danilo sabía el rechazo que iba a suscitar esa inauguración, pero aún así la llevó a cabo. ¿Y por qué la llevó a cabo? Bueno, pues porque es un individuo que está resentido con República Dominicana. ¿Y por qué Danilo está resentido con el país y que no le quepa a usted la menor duda de eso? O porque no le compramos el libreto de Gonzalo Castillo, no le compramos el libreto del Benco. ¿Y usted sabe en qué punto Danilo Medina reveló que era un ser de resentimientos? O cuando él ganó en el 2012, que él dijo, lo primero que dijo fue, debo retomar mi amistad con Hipólito Mejía. Ahí fue que yo me di cuenta que ese señor era un resentido de marca mayor. Primero, porque Hipólito fue quien ganó en el 2000. Usualmente, quien rompe la relación es el que pierde. Si son dos amigos que compiten en un escenario y uno gana, el que pierde es el que crea el resentimiento. Pero cuando Danilo dice, debo retomar mi amistad con Hipólito Mejía, él está poniendo a Hipólito en el lugar del que perdió en el 2000, cuando realmente, obviamente, el que perdió fue él. O sea que Danilo, desde el 2000 hasta el 2012, no había podido estar, 12 años, no había podido reestablecer una amistad con Hipólito Mejía, porque fue el que perdió. Tuvo que esperar a que él ganara para interesarse en restablecer su amistad. 12 años de la vida de una persona en resentimiento. Ese es el mismo individuo que hoy día está resentido porque República Dominicana le dio a entender a él que a final del día, el país, el pueblo, la ciudadanía, era más inteligente que él. Porque le hicimos entender de muy mala manera a él, ¿no? Que no nos tragamos el cuentecito aquel de que sabíamos que no era ningún Gonzalo Castillo, que lo que él buscaba era fumarse 8 años más en el poder. Ese mismo individuo que fue incapaz de reconocer que aquella estrategia era loca y estúpida y que no se iba a dar, es el mismo individuo que hoy día no tiene la madurez social para entender el fenómeno que se está dando. Y por eso quiso sentirse el presidente una vez más, inaugurando esa terminal contra viento y marea, diciéndole a todo el mundo, miren, yo soy el presidente, yo soy el que sé aquí. Pero nada, tranquilo, ¿sabes qué vamos a hacer? Dale para allá. El 16 de agosto salimos de eso. 16 de agosto, ¡abul! Y espero que por ahí mismo se vaya un poco el comité político completo. Agradecer a toda la gente que masivamente se ha suscrito a esta plataforma. En este mes van ya más de 8 mil. Y si tú eres habitual y aún no lo has hecho, suscríbete y también puedes seguirnos en nuestro canal internacional de Radar 3.0 donde analizamos el resto del mundo al estilo, obviamente, de Impolíticamente Correcto. Miren, hablando de Gonzalo Castillo, es un hecho. Ustedes pueden dar por sentado que Gonzalo no volverá al festín político de la mano de Danilo Medina. ¿Por qué digo esto? Miren, recientemente salieron unas cuantas cuentas en redes sociales, sobre todo, en donde se hablaba de un Gonzalo Castillo 2024, diciendo que Gonzalo, obviamente, vuelve en el 24. Esa cuenta, cuando yo la vi inicialmente, dije, bueno, tiene que ser algún troll, qué sé yo, una vaina ahí, una mofa. Pero cuando veo que a la cuenta le están dando seguimiento y likes, personas danilistas, pero no cualquier danilista, sino gente que yo sé, amigos míos, que conozco, colegas, que trabajan en el equipo técnico estratégico de Danilo Medina, dándole like a esa cuenta y siguiéndola, me percato de que el asunto es en serio, de que no es una cuenta falsa y que no, de que realmente alguien en el entorno de Danilo puso a correr eso. Inmediatamente, Gonzalo Castillo sale con un mensaje muy claro y contundente, desligándose de eso. Y dijo dos cosas que me dieron a entender de que sí, de que realmente esa declaración era genuina. Cuando él dijo, yo no soy hombre de estar mandando a segundos y terceros. Si yo hubiese querido comunicar eso, lo hubiese hecho directamente. No, ya con eso me queda claro a mí de que en verdad Gonzalo Castillo no tenía que ver nada con esa acción. Pero al mismo tiempo, tomando en cuenta que quienes le dieron seguimiento a esa cuenta eran gente del entorno técnico estratégico de Danilo, que me consta porque lo conozco, porque muchos de ellos son amigos míos. Digo, no, es un asunto en serio, porque ahí está fulano. Y yo sé que fulano trabaja con Marchena, que es un asesor de Marchena. Y no es verdad que fulano va, no, o sea, la cuenta era real. ¿Qué significa eso? Oh, que aparentemente Danilo Medina está poniendo a correr adelante una de sus vías de escape para el 24, que es el mismo libreto de Gonzalo Castillo, pero entenderá él que es refinado. Pero cuando Gonzalo responde de esa manera, y cuando dice de que si hubiese sido él, lo hubiese dicho directamente que él no es hombre de mandar a otros, me da a entender a mí de que existe ahí una disonancia, de que existe ahí una división de criterio. Me da a entender a mí de que Gonzalo Castillo no está de acuerdo con eso. Pero estoy diciendo que aquello lo mandó Danilo por lo que señalé de la gente que está ahí metida. A eso usted tiene que sumarle lo que dijo recientemente José Tomás Pérez un día después de que salió esa cuenta, de que el PLD volverá al poder en el año 2024. Cuánto yo deseo que José Tomás Pérez esté equivocado con eso. Y cuánto yo le voy a desagradecer a Luis Abinader si por culpa de un mal gobierno permite que lo peor que tiene este país, la cáfila más degradante, baja y asquerosa que tenemos, que se llama el Comité Político del PLD, vuelva a ocupar el Palacio Nacional. Si Luis Abinader, fruto de una mala gestión, permite eso, se pone a ese mismo nivel. Yo quiero que no sea así, porque no puede ser que este país sea tan, digamos, tenga tan mala suerte que su devenir histórico sea correr hacia atrás. No. Sergio Carlos ha comenzado a opinar sobre el tema de la guerra que se ha dado, artística, entre el lápiz consciente y Mozart la Parra. Yo no he escuchado ninguna de las canciones, ni del lápiz ni de Mozart, pero he leído que la gente dice que Mozart ganó en ese round. Y Sergio Carlos fue particularmente, pues, de este bando, afirmando que Mozart le pasó el rolo. Entonces, de repente, comenzamos a ver las reacciones de las personas que cuestionaban el acervo o el conocimiento que tenía de la cultura del hip hop Sergio Carlos. Y ahí uno se percata de que hay mucha gente en clase media y clase media alta que, qué sé yo, que caramba, siguen al lápiz consciente y se mostraron en desacuerdo con la opinión de Sergio Carlos. Pero, a men de que momentáneamente Sergio se haya ganado la apatía de los lapicistas, que es así como se le llama a la gente que sigue al lápiz consciente, me parece muy positivo el hecho de que cuando gente como Sergio, que tienen un tipo de público más arriba en la escala social, emite esta opinión, pues, caramba, trae a la palestra pública el tema del hip hop y el rap, que es una música que para mucha gente no es música. Es un arte que para mucha gente no lo es, pero cuando uno escucha detenidamente a raperos norteamericanos como el fenecido Notorious B.I.G., como Tupac, como Nas, Nas el norteamericano, no Nas el de España. Cuando tú escuchas al Jay-Z de sus mejores tiempos, cuando tú escuchas a Carlos Juan, tú te percatas de que eso que llaman rap, que llaman hip hop, es realmente música. Tú te percatas de que es arte, de que hay genialidad allí, de que hay creatividad. A mí, particularmente, cuando quiero desconectarme full, pues yo escucho a Cancerbero, escucho a Nash, escucho a Violadores del Verso, de vez en cuando escucho Arma Blanca y otros raperos españoles. Y de vez en cuando algunas canciones ahí viejas de Vicocilla. A mí, particularmente, Explosión de Vicocilla me parece una canción genial. Y luego podría hacer un capítulo completo explicando punto por punto por qué esa canción, Explosión de Vicocilla, es tan genial. En definitiva, que el rap, señores, es arte, el rap es música, hay creatividad allí, hay literatura y quería culminar este capítulo aprovechando ese encontronazo que ha tenido momentáneamente Sergio Carlos con los lapicistas para establecer una postura impolíticamente correcta. De mi parte, cuando sé que hay mucha gente conservadora que entiende que eso no es música, que entiende que eso no es arte. ¡Gracias!